El futuro del avión espía estadounidense interceptado el pasado 4 de diciembre por los iraníes cuando sobrevolaba su territorio, es un nuevo motivo de tensión entre ambos países. Estados Unidos, que admite que se trata de uno de sus aparatos, aunque explica que fue a parar a Irán porque se perdió, ha solicitado la restitución del dron. Respecto al avión no tripulado en Irán, no voy a tratar cuestiones de inteligencia que están clasificadas, ha afirmado Obama. Como ya se ha dicho, hemos pedido que nos lo devuelvan. Teherán considera que el aparato ya es propiedad de la República Islámica y que no sirve solo con pedirlo. En vez de disculparse oficialmente y admitir que han cometido un error y que estaban violando nuestro espacio aéreo, Obama nos pide que se lo demos, ha dicho el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores. Uno de los temores de Estados Unidos es que otros países copien la tecnología que hace indetectable a este sofisticado modelo. Los iraníes van a tenerlo complicado para descifrar los secretos de este aparato, asegura un analista militar. Es posible que se lo entreguen a los chinos o a los rusos para que puedan descifrarlo. Las autoridades iraníes replican que el hecho de haberlo localizado prueba que cuentan con los medios suficientes para entender el funcionamiento del RQ-170. Además, Rusia y China han pedido autorización para examinarlo.